¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar los invitamos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros y también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí van a poder descargar gratis, ¿verdad? Infografías. Son infografías que explican diversas temáticas cercanas a las ciencias sociales. Dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar y el título del video que está por iniciar, ¿verdad? Esta presentación tiene como título, Investigación de Campo. Veamos el objetivo. Vamos a conocer algunas características y tipos de investigación de campo. Además vamos a identificar el proceso y las técnicas, ¿verdad? De este tema. Y por supuesto al final pretendemos determinar algunas ventajas y desventajas de la investigación de campo. Dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. Tenemos que decir en principio de cuentas que la investigación de campo recopila los datos directamente de la realidad y permite obtener información directa en relación a un problema. Lo fundamental antes de iniciar una investigación es saber qué datos son los que necesitamos. Y así entonces podríamos nosotros decir en pocas palabras que la investigación de campo es una herramienta, es una forma de hacer investigación que tiene como podríamos decir incluso un poco de ventaja o beneficio de que la persona que investiga está obteniendo directamente los datos. Ya no es la interpretación o la recopilación de datos por parte de otra persona, sino aquí en este caso la investigación de campo tiene esta situación y propósito de conseguir, de recopilar de forma personal y directa los datos que nosotros necesitamos para poder explicar alguna problemática o fenómenos sociales. Por supuesto, importantísimo que antes de salir, antes de ir a buscar esta información, tener clarísimo cuáles son los datos que necesitamos. Algunas características de la investigación de campo es que al final obtiene, como ya dijimos, datos de fuentes primarias. Esa es una de las características. Otra sería lograr datos de los implicados en un problema o fenómeno social. Aquí también entonces podríamos decir en tercer término que existe subjetividad por parte del investigador. Sería algo que caracteriza a este tipo de investigación. Y por último, señalar que tiene costos elevados. Aquí, por supuesto, valdría la pena hacer énfasis en lo relacionado a la subjetividad, porque al final la investigación de campo tendrá esta situación, esta característica, que al final las personas que están haciendo la investigación, que están recopilando los datos, pues basarán esta visión, esta recopilación a su forma de ver las cosas. Por eso tenemos nuestra imagen que está, de cierta manera, proyectando los problemas que podría presentar en un momento dado, la subjetividad. Los costos elevados podría ser también otro elemento importante, porque al final la investigación de campo nos va a requerir sobre todo de dinero para poder ir al lugar. Va a requerir también de tiempo, por supuesto, para poder recopilar la información. Incluso tener herramientas como una grabadora, por ejemplo, para obtener información. Veamos algunos tipos. Cuando hablamos de investigación de campo, podemos decir que existe investigación de campo causal, que es aquella que pretende conocer las variables que causan determinada situación. Pensemos, por ejemplo, en violencia familiar. Si nosotros estamos haciendo una investigación de campo, de tipo causal, sobre la violencia familiar, pues aquí entonces de lo que se trata es conocer cuáles son los elementos que hacen que exista la violencia familiar. Pueden ser cuestiones económicas, pueden ser cuestiones educativas, pueden ser cuestiones de género. Y ahí entonces estamos conociendo algunas variables que determinan la existencia, en este caso, de violencia familiar. Otro tipo sería la correlacional, donde se busca identificar la relación entre dos o más relaciones. Perdón, dos o más variables, quiero decir. Entonces, cuando hablamos de una investigación de campo correlacional, pues tenemos que estar con el objetivo de ver qué relación existe entre las variables. Por ejemplo, en cuestiones educativas, regresando a nuestro ejemplo, si se puede relacionar la cuestión educativa y la situación, por ejemplo, económica, como dos variables que podrían tener relación en cuanto a la existencia de violencia familiar. En tercer término, tenemos otro tipo, que se trata en este caso de la explicativa, donde el objetivo es dar a conocer determinada situación. Es como una forma de descripción. Digamos que es una situación donde, en el caso de violencia familiar, pues estaríamos nosotros intentando describir, explicar determinada situación. En este caso, por ejemplo, la violencia familiar. Vamos a ver el proceso, el paso por paso, de cómo podría ser elaborada o hecha una, en este caso, investigación de campo. En el número uno tenemos la situación de documentarse. Se trata de hacer una revisión de literatura y también ir elaborando un marco teórico. Revisar cuáles son publicaciones o cuáles son teorías, ¿verdad?, que nos podrían ayudar a explicar algún problema o fenómeno social. Después, una vez que usted haya hecho esta situación de documentarse, el siguiente paso sería decidir una metodología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para poder, en este caso, explicar el fenómeno que queremos nosotros investigar? ¿Podría ser una metodología, tal vez, de tipo cuantitativo? ¿O podría ser una metodología de tipo cualitativo? Aquí les vamos a dejar, en este momento, un video que explica, pues, la distinción entre estos dos tipos de metodología. En el número tres tenemos la investigación de campo, ya tal como es en sí, pues, donde ahí, por supuesto, es cuando vamos a recopilar la información, donde salimos, a donde se está presentando el problema, el fenómeno que queremos explicar y recopilar nuestra información. En el número cuatro ya sería la situación, sobre todo, del análisis de datos. Sobre todo, entender que es posible, en un momento dado, elaborar gráficas o situaciones estadísticas para que, en ese caso, entonces, podamos nosotros tener elementos y poder explicar lo que nosotros pretendemos explicar. Y, por último, elaborar algunas conclusiones. Así de fácil, así de básico podría ser la forma en cómo se debería elaborar una investigación de campo. Vamos con algunas técnicas. Existen técnicas para poder nosotros, en este caso, llevar a cabo una elaboración, una investigación de campo. En este caso, por ejemplo, en el número uno, tenemos la observación participante, que consiste en que, al final, la persona se involucre en el problema, en el fenómeno a investigar. Pensemos en otro problema. Caso, por ejemplo, del bullying en las escuelas. Si hablamos de bullying en las escuelas, la observación participante consiste en que el investigador se involucre, en este caso, en el lugar de los hechos y prácticamente interactúe con las personas que están, pues, en este caso, con conductas de bullying en un centro escolar. Y así, entonces, tener la información de primera mano. La está viviendo en ese momento. En el número dos, es el caso de historias de vida, donde entonces podemos hacer como técnica que las personas comiencen en un momento dado a redactar las historias que tienen en cuanto al fenómeno, en este caso, nuestro ejemplo del bullying en las escuelas. Y entonces, las historias de vida, pues, es una forma también, digamos, de, es una técnica en este caso, para poder obtener información. La entrevista abierta sería otra forma, donde ahí entonces las personas, el entrevistador, el investigador, en este caso, comenzará a hacer una serie de preguntas de forma abierta, donde prácticamente está buscando encontrar datos que le ayuden a explicar por qué existe el bullying en las escuelas. El grupo de discusión sería el número cuatro, es otra técnica. Se pueden reunir a personas, tal vez en un momento dado, incluso hasta especialistas, personas que han vivido también ahí la situación del bullying escolar, para que en ese momento, con esa discusión, se pueda tener elementos, datos, para poder explicar el fenómeno. También podemos utilizar como técnica la observación pasiva, que consiste en ver de lejos, tal vez, se puede decir así, desde lejos ver la situación del bullying. No estar exactamente involucrado ahí, sino más bien desde forma, digamos, una observación indirecta, donde entonces el investigador observa qué está pasando o cómo podría explicar la situación del bullying. En el número seis tenemos entrevistas cerradas, que son una especie de encuestas, donde las personas regularmente contestan un sí, contestan un no, ¿verdad? Y, por supuesto, el número siete, un experimento de campo, donde tal vez podríamos involucrar a una situación o provocar que exista una situación, para que, en este caso, se pueda comprobar la existencia del bullying, por ejemplo, en centros escolares. Veamos ya, vamos cerrando nuestro video, algunas ventajas que nosotros encontramos en cuanto a la situación de investigación de campo. El investigador tiene control de las variables, él determina, entonces, cuáles son las variables, hasta dónde podrían, en un momento dado, influir en nuestra investigación. Otra ventaja es que permite identificar la relación de causa y efecto en los objetos de estudio. Sería otra ventaja, y que al final, tener nuestra investigación con esta, digamos, estructura de causa y efecto, y entonces, con esta situación, pues, es más fácil determinarlo con una investigación de campo, la causa y el efecto de algún fenómeno social. En tercer término, podríamos decir que los resultados son específicos y que la mayoría de veces pueden ser cuantificables, medibles, hacer gráficas, presentar cuadros, porcentajes, donde entonces así, los resultados son tan específicos porque el investigador va, en este caso, a determinar, de forma, digamos, ya específica, la regulancia, que son los datos que va a presentar para poder explicar algún problema social. Veamos algunas desventajas. En este caso, podríamos encontrar errores en la interpretación de datos cualitativos. Errores en cuanto a la subjetividad, lo hablábamos un poco al inicio de este video, porque la subjetividad, al final, puede ser una navaja de doble filo. Nos puede ayudar a entender un fenómeno, pero también podríamos interpretarlo de manera distinta. Si yo viví bullying durante la escuela, pues esa situación puede influir cuando yo quiera explicar el fenómeno de bullying. También podríamos decir que tiene otra desventaja, que requiere de tiempo para el análisis y la recolección de datos. No es tan rápido, no es una situación un poco más lenta, necesita paciencia, porque hay que estar, pues digamos, presentándose en el fenómeno, buscando la información y podría ser incluso esta situación de mayor tiempo. Puede ser en un momento dado muy costosa, implica viajar al lugar de los hechos y también tener equipo, como una cámara, por ejemplo, para poder obtener información. Dado que las entrevistas podría ser uno de los elementos que podría ser utilizado para poder explicar o hacer una investigación de cambio. Y con esto entonces le damos fin a nuestra presentación. Muchas gracias por poner atención a este video. Y por supuesto, los invitamos a que hagan comentarios. El área de comentarios está abierta, disponible para ustedes. Si tienen dudas o quieren hacer alguna sugerencia de algún video o algo así, estamos para servirle. Por el momento es todo. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.